El Gobierno Nacional reconoce y valora la presencia de la Coalición de la Esperanza, quien ha sido invitada por el Gobierno Nacional a través del señor Ministro del Interior. La presencia de la Coalición de la Esperanza ayuda a que esta agenda de encuentros para escucharnos, y en eso hemos insistido todos, siga funcionando para construir una gran agenda sobre lo fundamental. Con respecto a la invitación que ha hecho el propio Presidente de la República y la señora Vicepresidenta a los representantes del Comité Nacional del Paro, queremos insistir en que las puertas de este Palacio de Nariño siguen abiertas para que los representantes vengan hoy mismo. La agenda que ellos nos habían solicitado era para el lunes, pero el Presidente y la Vicepresidenta no quieren esperar al lunes como no quiere esperar al lunes el país entero. Por eso reiteramos esa invitación que ayer la firmamos el señor Ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y quien les habla, Miguel Ceballos Arevalo, para que vengan acá, dialoguemos, nos sentemos a mirar los grandes temas de este país para avanzar en lo fundamental. Pero algo muy importante, y lo ha dicho el señor Ministro del Interior, esta tarde tendremos con su liderazgo, con el liderazgo del Presidente y la Vicepresidenta, una reunión con todos los alcaldes y alcaldesas de las ciudades capitales de este país. Por supuesto estará la alcaldesa de Bogotá, quien ya ha confirmado. También, muy importante, vamos a seguir la agenda, vamos a reunirnos el día de mañana con todos los gobernadores, los vamos a reunir también con los miembros de la Federación Nacional de Municipios que representan a todos los alcaldes de este país, y algo fundamental, en la tarde del día de mañana tendremos una reunión con todas las plataformas y representantes de los jóvenes de este país. El día domingo estaremos reuniéndonos con todas las iglesias, con todos los cultos, con todas las expresiones de la fe, y en la tarde nos vamos a reunir con todas las plataformas y representantes de las víctimas en Colombia. Inicialmente, el día lunes, como lo hemos manifestado, y esto quiero insistir en que lo habíamos conversado de manera confidencial desde el martes, la primera reunión que ha tenido este gobierno fue con los representantes del Comité del Paro. Se hizo de manera confidencial y también confidencial habíamos mantenido la solicitud que se había hecho de la reunión el día lunes, pero la inminencia y la necesidad de avanzar nos hace insistir en invitar hoy mismo, en este Palacio de Nariño, a los miembros y representantes del Comité Nacional del Paro. Las vías de hecho están impidiendo que llegue la comida, que llegue la medicina, que lleguen incluso las pruebas PCR que ya se han practicado en algunas partes y deben ser analizadas. Por eso, este es el momento de la grandeza. Este es el momento en que todos los colombianos dejemos a un lado las vías de hecho, como lo ha manifestado el señor ministro, y avancemos en abrir la posibilidad que los derechos de todos los colombianos, de quienes protestan y de quienes no protestan, sean respetados. Muchas gracias.